Con la finalidad de dar a conocer los beneficios, respaldo y obligaciones de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas realizaron capacitaciones. Nosotros estamos trabajando durante todo este año en la socialización de la ley. Tenemos medidas de acción afirmativa y las nuevas propuestas con el Consejo de Protección de Derechos y el Consejo de la Judicatura. En esta oportunidad es el método que nos ha invitado para que socialicemos la ley, no solamente en el área laboral, sino también en medidas de acción afirmativa. O sea, cuáles son los beneficios, cuál es el respaldo que tienen que tener las instituciones públicas y privadas en cuanto a las personas con discapacidad y también cuáles son las obligaciones de las personas con discapacidad en el área laboral. Nosotros estamos trabajando a la par con la vigilancia y el seguimiento que le compete al CONADIS como institución rectora en el área de discapacidades y nosotros lo que hacemos es enviar un informe del trabajo que realizamos para que las instituciones a nivel de ministerios, a nivel nacional, pues ejecuten multas y sanciones. Betty Celi, delegada provincial del CONADIS, explicó qué mejoras se tienen al realizar estos trabajos coordinados con otras instituciones para las personas con discapacidad. El trabajo coordinado con las instituciones nos permite a nosotros mejorar no solamente la atención y la calidad del servicio hacia las personas con discapacidad, sino conocer también un poco más sobre la ley, cuál es la política pública que está inmersa en el área laboral, qué es lo que las instituciones, de qué se benefician las instituciones y de qué se benefician las personas con discapacidad. Porque hay objetivos colaterales de cumplir, tanto de las instituciones como de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, tomando en cuenta que es una obligación de la ley tener el 4% de personas con discapacidad. En esta capacitación participaron la dirección del METOC, los jefes de talento humano y todos los funcionarios que trabajan en el área administrativa de la institución, con el fin que se conozca ampliamente la ley, especialmente la política pública del área laboral. La medida rige a escala nacional a fin de garantizar que se cumpla con los derechos de dicho sector.